Yo, tengo calderón, normal, zapatodero Aunque aquí no te doy, cuando quiero donde voy Te doy gracias a Dios, por hoy estás donde estoy Y va a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorado Con mi tato atimao, no te déjame lo andao Oye, a mi no importa poco lo que se diga, digame La droga y yo somos sosos de la avenida Soy bandolero como el místico, el policillero Que te rompo el dinero y lo construyó de huevos Si fuera caldo, yo tomo pa' No estaba en combinación, la llave votando Y yo soy ejemplo, y respeto en tempos Digo de esto, pues en talento Que tú, es que tú escribas, guatimillas, mentiras Que si, hey, tienes la vida Soy claro, claro, un cuento pago Casi trabajo, casi todo pago Mi amor, mi meri, me están de secundar En alegría, muerde los demás Yo soy tu grupo, tengo extra grupo Conozco mundialmente como el malico Un gran que soy Un barrio de quiero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy es al donde estoy Y más es que con mi tumbao Y con mi hijo colorado Con mi asocibado Hace el resto me lo andao Era lo que llevo Me cogí un peso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecado Y otro posible reo Que me metieran preso con tigueros Me lo veo Yo no le creo A su sistema de reformación y grato A mí me arrestaron dos huecos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aborzando Callando si nadie es perfecto ¿Qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Que cualquier puede Vime como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Con el rapero con marihuana Y con la cara Por lo que daré, esto me te cara Con los cangón de ellos Me sí seguido Con el rapero con marihuana Yo no le voy Con el rapero con marihuana Y estoy donde voy Te doy gracias Para Dios Por hoy es mal donde estoy Mi base es comido un pao Y con mi asoco lograo Con mi asocibado Desde encamelo down Oye A la gente le encanta sacar pellejo También con profusión, con tu cuerpo chichero Dejarla a mi hueso, tu chicharonero Tengo dinero con el chichero, que es un majeo Yo no soy un santo, pero estoy en traveso Estoy pagando con mis mandales Estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo diga, hago menos mal que haces La gente ya te joda, es que te mataste Trataste de superar, no quiero te olvidaste Esa papa está mirando, no te activa El pico que junta, el pico que no discrebe Si yo no uso alma, ni ni pardo El callejón, el cantito carterón No te leas a veces, el beneficio de la duda Pa' quien te lo ve Que diga que soy, jugando el cielo donde voy Te doy gracias a Dios Por hoy es donde estoy Y voy a seguir con mis tumbados Y con mi hijo colocado Con mi acto activado No te leas a veces, el beneficio de la duda Que diga que soy Pa' quien te lo ve Te lo gracias a Dios Por hoy es donde estoy Y voy a seguir con mis tumbados Y con mi hijo colocado Con mi acto activado Pero tú me lo ha dado ECHO ECHO Hola Capazonero Te veo que ser hombre NISTA Ponle vida Enleva Enleva Tomar y te lo calero Haciendo en ti en la buca Capazonero ECHO ECHO Chau.